Dime, Dios se abriga en bendición, pues para el tanto amor, amén. A su nombre, que vive, tu roncha a Dios de la yotica, hermano. Tu roncha a Dios, hermano. O con la yotica Dios es, con la yotica, hermano. Tu dale gracias a Dios en todo momento, en todo difícil que ya se ha hecho en la de hermanos. No quedes por nada, hay que seguirle a los hermanos, amén. Dale a uno un grande de palma, con todo el corazón, le cantamos a los veinte días. Y señores, señores, en esta noche, le cantamos con todos vosotros, con todos vosotros. No quedes en esta noche, no se oye a su nombre. Quien vive, Cristo vive. Si no fuera por ese amor Quien vive, Cristo vive. Quien vive, si no fuera por ese amor Él es mi salvador Quien vive, Cristo vive. Quien vive, Cristo vive. Si no fuera por ese amor Quien vive, Cristo vive. Quien vive, Cristo vive. Quien vive, Cristo vive. Quien vive, Cristo vive. Señor, Señor... Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.